¿Y qué dicen en el Gobierno Regional sobre el Banco Khan? Pues que van a estar muy pendientes de todo el proceso de capitalización y que ya han pedido reunirse con los nuevos administradores. Hoy se ha reunido la Comisión de Economía para preparar la participación de nuestra comunidad en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La noticia de la intervención de la Caja de Ahorros del Mediterráneo ha puesto al Gobierno Regional a trabajar de forma inminente. Así lo afirmaba esta misma mañana el consejero de Economía y Hacienda, Salvador Marín, quien ha asegurado que el Gobierno de la Región de Murcia va a estar presente en este proceso de capitalización de la entidad. La reunión con los administradores la hemos solicitado. Como estoy toda la mañana aquí en la Comisión de la General de Economía, todavía no tengo noticias. Mientras, desde el Gobierno Regional también se pide tranquilidad a los clientes. Estamos buscando, como siempre, lo mejor para la Región de Murcia. Eso es lo que estamos haciendo, diciendo lo que es verdad. Tranquilidad para todos los depositantes, para todos los clientes, para todos los acreedores. A la espera de la reunión con los administradores de la CAM, el encuentro que sí tendrá lugar el próximo miércoles será el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En él, el Ejecutivo murciano exigirá que no se contabilicen los gastos de reestructuración de la ciudad de Lorca en el control del déficit de nuestra región. Además, se solicitará al Gobierno de la Nación que se autorice la financiación histórica que asciende a más de 4.000 millones de euros.